No, nada, nada, eso es algo privado. Hay imágenes, hay imágenes, pero no van en el informe. No van en el informe, exactamente. No lo puso usted, para que no se enojen. Mejor lo vemos y después veremos. ¿Y le gusta el tango? ¿Cómo viene con el tango? Sí, a mí sí, me encanta. Bueno, este video fue el Día Nacional del Tango, así que arrancamos con una perlita de Carlos Carrera. Arrancamos con el morocho del abasto para conmemorar el Día Nacional del Tango que se celebra en todo el mundo, debido al nacimiento de Carlos Gardel. Por una cabeza, ella me olvida. No importa perderme mil veces en la vida, para que viví. Vamos que empezamos. Aplaudí con ganas, nena, por favor. ¿Te parece esa gustin fantasía, que está afligido por no tener ganas de armar el arbolito, a tal punto que confesó? Ni siquiera tengo una planta, María José. ¿El balcón, claro? La producción ya sabe qué le puede regalar. Por suerte tenemos a la señorita Lescano para torcer la situación. Bajo llegó hoy, escuchando cuarteto, pero... Sí, sí, es cierto, es cierto. Arriba. Para algunos fue una semana corta por los feriados que trajo dificultades que se debatieron, por ejemplo, en Estudio Fútbol. Cuando vos decís, viene un feriado largo y en ningún cajero automático, te das cuenta que es como es la historia. Hoy estuve en seis cajeros. ¿Cómo es como la historia? Que no tenés que sacar los feriados de plata. No, que estamos en un país que... No, no, estamos en un país donde... ¡Los bancos tienen que ir y poner en los cajeros la plata en los dios feriados! ¿Qué es que estás diciendo? Prat Gay, escucháme. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de los bancos? Siempre del lado del poder. En mi plata, en mi plata, no la tiene que administrar un banco. A mí me gusta esta postura, ¿eh? Y esta vez lo dejaron solo Palacios. Nadie lo bancó. ¡Chavis! Demasiado tirante la relación con Pagani. Aunque en la presentación de Tays Sports 2016, revelaron que seguirán otro año más juntos. Nosotros somos un matrimonio por conveniencia. Que es por conveniencia seguro, ¿no? Porque si lo pudiera matar, lo mataría él. El que será compañero de Horacio porque emigrará de Sportia es Gastón Recondo, que en estos momentos está volando a Japón para cubrir el Mundial de Clubes. Para tenerlo presente, les mostramos el recuerdo que nos dejó esta semanita. A menudo despierto y no encuentro el sentido. ¡Ya ves, bien, bien! Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. ¡Está bien! ¿Llamarías a Gaby para que venga Racing? Lo descolocaron a Diego con esa pregunta. En Avellaneda miraban a Sportia para informarse de que Milito se retirará en junio, pase lo que pase. Es decir, jugará a la Libertadores con la Academia el próximo semestre. Uno que regresó es Lisandro López, quien viene del Inter de Brasil. Y uno que se va de Racing es Marrón, a quien le exigieron. ¿Se quiere de vacaciones el miércoles? Bueno, el miércoles queremos a Diego Milito al aire en vivo por el fútbol. Yo a mí, si me dan la oportunidad, se lo consigo antes a Diego, ¿eh? No sé, ténganlo en cuenta. ¡Listo! ¡Afuera, Marrón! ¡Afuera! Cerramos desde acá. Le mando un abrazo grande. ¡Abrazo! Pero ya el ex cronista de la Academia cumplió hoy con creces, porque el miércoles ha sido un excelente periodista con nosotros en el cotidiano, en el día a día, de gran respeto hacia nosotros. Así que, bueno, seguramente te vamos a extrañar. Muchísimas gracias, ¿eh? Pero también le hicieron la vida imposible, ¿eh? Lo que me están contando quizás no sea Diego Milito el último que tenga, el único que tenga seis meses más. Ahí está. Mirá, bueno, puede ser, ¿eh? Noticias. ¡Yepa, yepa, y arriba, arriba! ¡A toda velocidad! Uno que colgó los botines, Rogerio Zeny. A los 43 años, más de 1.200 partidos con el San Pablo. El arquero más guleador de la historia nos dejó un legado de 131 tantos. Una promesa cumplida. Fede Crivelli, el arquero de Temperley, se fue caminando a Luján por lograr la permanencia en primera y fue acompañado por Marianito Luis Larre y su gorro particular. ¡Se queda chico eso, mío! Un argentino capturado, José Luis Meissner, el primero en el caso de corrupción de la FIFA. El exdirigente de la AFA está bajo arresto domiciliario por ahora. Dos entrenadores con nuevo club, Jorge Burruchaga regresa atlético de Rafaela y Jorge Almirón reemplazará a Guillermo Lanús. Un himno fallido. En el Mundial de Handball, las chicas noruegas se preparaban para cantar el himno y... Wopan Gangnam Style. Decir que se lo tomaron con una sonrisa. Un batacazo. Las Leonas clasificaron últimas en su grupo y vencieron Holanda, candidata al título de la Liga Mundial. Este sábado se las verán con China en semifinales. Una provincia de fiesta. San Luis. Porque Juventud Unida logró el segundo ascenso del Federal A al derrotar a Unión de Sunchales y jugarán la segunda categoría del fútbol argentino. Un ascenso al Nacional. Vuelve a ser historia en el ascenso el tricolor. Almagro. Después de seis años, se adueñó del reducido con un 5 a 1 en el global anteporón y festejó lo grande. Uno que dejó la primera C. Talleres consigue un ascenso después de 27 años. Casi tres décadas para que el rojo de escalada logre un ascenso que se celebró en familia y con fuegos artificiales. Una derrota dolorosa. La de Sportia. En el torneo de periodistas a manos de San Lorenzo. Sí. Hasta Tinelli festejó el trofeo obtenido. Y del otro lado, la goleada dejó nervioso a Joaquín Bruno. Perdón, estoy reponiendo. Ahí está el ex hombre del Sevilla. Rakitic, qué buena bola para Messi. Será gol. Y será gol. Y será gol de Messi. Y será gol de Messi. Y claro que sí, gol. Barcelona ya está en octavos de la Champions y la pulga dio el susto al mostrar algunas molestias. Pero está bien para jugar el Mundial de Clubes. Situación diferente a la de Neymar. Quien tendrá 10 días para recuperarse de una lesión fibrilar en su pierna izquierda. El atlético de Cholo también se clasificó con este aporte de Luciano Vieto. Y la sorpresa la dio el Manchester United al perder con el Wolfsburgo y quedará fuera de los 16. Diego, tené cuidado. ¿Me estás advirtiendo algo? Sí, porque Marrón va por todo y te quiere sacar el lugar. Continuamos aquí en el indirecto. Después de la pausa, Hernán Pellerano con nosotros. Y además, el tapado de Racing. No se vaya. Esta situación nos desagrada. Y observen cómo está el tráfico un día feriado. Y ahora un día normal. Insoportable. Esto nos pone mal y hace que vengan los... ¡Momentos violentos de la semana! Dicen que el rugby es un juego de caballeros jugado por bestias. Pero cuando éstas se despiertan, agarrarse. Tercera división de Francia. Y un tackle fuerte derribó en estos cruces. De la ovalada a la naranja porque hace unos días en obra San Lorenzo, el norteamericano Johnson casi se trenza con Galici y con Martina, que también estuvo a los empujones. Seguimos recorriendo los distintos deportes porque en el handball la francesa Edwidge sufre este tremendo pelotazo en la cara de la argentina Carsten. Quedó complicada la gala. Y ahora el fútbol, también en Francia. Para ver a este provocador nato que metió un gol de una forma polémica. Y por eso los del equipo rival se los quisieron comer crudo. Hace falta más amor. Como propone Eduardo Domínguez, el DT de Huracán que nos tira besos. O también nuestra mascota preferida, Fercho. El maquinista de ferro que va agazapado y se sienta... Al lado de la chica que se asusta, se hace la interesante y no le da ni cinco de bola. Entonces, pobrecita, se va al campo a ver si tiene más suerte. ¡Vamos, chéveros! ¡Vamos a ganar! ¿Qué semanita vivieron los hinchas de Huracán y sus jugadores? Observen los brazos de Espinosa. Lo tironean entre la señora y la policía. Pobre Cristian. El Globo afrontaba su primera final internacional en 107 años de historia. Muy buen clima de los jugadores. Es como aquí Arano que festeja a los Riquelme un gol en el entrenamiento. Aunque del otro lado, los colombianos y sus leones de mascota también tenían confianza. ¿Vos cómo lo ves para hoy? No, no lo ves, mirá el Santiago. Definitivamente gana Santa Fe. Nos quedamos con la copa. Y a Leite Reza para que se pinche el globo. Se va haciendo malo. Dentro del folclore del fútbol, al Papa Francisco se le cumplió su deseo. Los cientos de hinchas que viajaron al país cafetero merecen esta presentación con el tema... El Ojo del Huracán. Allí va Zapata, la paró mala y va Avila. Lo tiene, señoras y señores, se la perdió. ¿Qué hubiera pasado si Guanchope Avila convertía tras el error de Robinson Zapata? No lo sabemos. Pero sí sabemos que el árbitro brasileño debió haber ejecutado este penal que el arquero le contuvo abogado. Ya que se adelantó notablemente. En definitiva, el globo no pudo ganar la sudamericana. Pero su papel fue más que digno. De esta forma, la pelota se detuvo. Se acabó el fútbol por 2015. Y eso nos obliga a hablar de otras cosas. Gran cantidad de los lanares llegaron absolutamente cagados. Y eso no fue bueno para la industria de la niña. Así como... No, esperen. El balón sigue rodando. Pero en Japón, River tiene cita con la Ston. Konishi wa. Arigato. Arigato. Ahí está. Muy bien. Esto me hace acordar a mis épocas cuando yo hacía ayudo. Claro. ¿Llegaste al cinturón negro? Blanco. O sea... Blanco. ¿Me está cargando? Sí, blanco. O sea, un año solo nada más tuve. Este... Y no lo pasé muy bien. Practique con el... Ah, señor. Qué grandote. Bueno, vamos a saludar, ¿eh? ¡No! ¡Vamos, River! ¡Ponga vemos! ¿Se acuerdan de este nipón que cantó con el corazón cuando River venció al Gamba Osaka? Bueno, ahora lo están actualizando con el tema del momento. Sí, señor. De la mano de Muneco vamos a vos. ¿Te puedo pedir unas palabras? Palabras por ahí. Para los hinchas de River. Para los hinchas. ¡Sos lo más grande que hay! ¡Vamos, Muñez! Mientras tanto, Gallardo espera rival que se definirá este domingo. El Sanfretche japonés superó al Oakland City y se las verá con el Masembe de Congo. ¿Cómo quedó este? Por favor, al menos por ahora. River disfruta del país del sol naciente en las horas previas. Sirva así. Un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, no. Le habrá parecido a usted. ¿Es cierto que votó antes? Sí. Cuatro veces. ¡Qué ejemplo, eh! Es un fanático del civismo. ¿Cuánto? Contamos. Contamos de nuevo. Olmedo y Porcel nos ofrecen una parodia de lo sucedido en Aspa. Una vergüenza por donde se lo mire. Ahora vas a decir quiénes te dieron las libretas y la plata. Si no, esta noche vas a dormir al carabuzo. Está bien, comisario. Los que me dieron las libretas de derramiento fueron... fueron. ¡Está muerto! Seguramente un infarto. ¿Y el agujero? Y un infarto con orificio de salida. ¡Es imposible! Es un mamarracho lo que estamos haciendo. Daña reconoce los hechos de una Aspa que aún no sabe cuándo ni con cuántos asambleístas va a volver a votar. La pulseada entre Tinelli y Segura nos deja mal parados a nivel mundial. Pero, ¿cómo habrá terminado la cosa? Se puede saber qué hicieron. Y cambiamos las urnas por una que preparamos nosotros. Estuvimos bien, ¿no? Sí. Gracias. ¡Bárbaros! Miren. Partido Conversador, 4.526 votos. Partido Vertical, 0 votos. O sea que hasta el candidato de ellos votó por nosotros. ¡Imbéciles! Impugnaron los comicios por fraude. Capaz que era falta de gimnasio. No diga esa maldita palabra en este templo de la democracia. ¡Fuera! Bien, bien. Muy bueno, muy bueno. Las mujeres son cosas de guapos. De guapos, claro. Porcelo, Olvera, Javier Portales. Es que es tan cómico que parece, ¿no? Sí, sí. Parece eso. Sí. No ocurre nada. Sí. Pasa que hace 30 años. Bueno, fueron visionarios. Claro. Unos visionarios, claro. Exactamente. Y viene pasando esto. Bueno, una semana cargada desde lo deportivo. Algunos hechos, bueno. Lo primero que veo es un fantasía que no tiene ni para una planta. Eso es terrible. Eso es terrible. Una planta, algo de verde en el balcón. Le vamos a regalar algo, Agustín. Claro. Sí. Un arbolito, no. No querés el arbolito, pero por lo menos... El sombrero de Luis Larre es más bizarro que el baile de cuna ayer en la fiesta de Teiceforkun, es nuestro director cordobés que sacó el quinto bailado en la locura lo que hizo. Y esta situación de Marrón, ¿no? Marrón no sabe... Marrón se despide de Racing. No, sí. Pero alguna vez entró, Marrón pudo entrar a Teiceforkun. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y lo despidieron en todos los programas y los jugadores. Bueno, es un tipo muy querido, Marrón. Lo despidió Milito. Sí, también, también. Pero bueno, las felicitaciones para Juan Pablo. Es su espacio, el de Gastón Recondo. Sí. Y bueno, es así. Cantando. Traje una perlita más. Se cumplieron esta semana 35 años de la muerte de John Lennon. El martes, 8. Exactamente. Asesinado por un psicópata. Sí. Que a la tarde, justamente esa tarde, lo asesinaron a la noche, justamente esa tarde había estado pidiéndole un autógrafo para que le firme el disco. Bueno, a la noche lo esperó. Cuando llegó a la casa, al edificio Dakota que tenía en el Central Park, lo mató. ¿Era hincha de Chacarita? ¿Era hincha de Chacarita? Bueno, mirá, hay una foto. Son estas cosas ilusorias, ¿no? Esa es la camiseta que usaba Chacarita en el Metropolitano 1969. Sí, Chacacampeón. Qué linda esa camiseta, qué bella. Puede ser la de San Pablo, pero la diferencia con la de Chacarita es la franja blanca, que tiene, que es un poco más gruesa que la de San Pablo. A mí, de movida, salvo que me traiga algún testimonio, me está haciendo dudas. ¿Cómo le llega a la camiseta del golero? Lo fue a ver a Chacarita en el 69. No, Chacarita sale campeón del Metropolitano en 1969. Entonces, va a una gira europea a disputar la Copa John Gamper y enfrenta al Bayern Múnich, que le gana 2 a 0, y después juega con el Barcelona, que pierde 1 a 0. Uno piensa que capaz dio alguna foto en un diario de la época, entonces le gustó, le llegó la remera, camiseta de Chacarita es muy linda, y bueno, es la única forma que se nos ocurre que puede llegar. Y bueno, vamos a pensar que sí, vamos a pensar que sí. Sí, seguramente. Después, también se decía que era hincha de Racing, porque jugó la final con el Celtic en 1966, y bueno, quería que gane, obviamente, Racing por una rivalidad con entre hinchas escoceses e ingleses. Pero bueno, es una historia ilusoria, pero creo reventar. Interesante. John Lennon. ¿Usted la creyó? Yo creo que puede ser, puede ser que capaz que le gustó la camiseta. Entonces, yo tengo, no sé, camiseta, tengo la de Gremio, por ejemplo, me gustan los colores de Gremio, tengo la de Gremio. Y no por eso soy. Una más importante tenés, una camiseta de fútbol. Tengo también una de, exactamente, tengo una de Guaraní, Antonio Frango, que me regaló la señorita Vita Antonio. Sí, después descendimos, ¿no? Sí, bueno, no me... Cinco minutos. Gracias, gracias. Bueno, cinco minutos. Viernes no sale. No, 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 no. Ya tuvo ayer la fiesta de Tays Sports, me están esperando. Claro. ¿Usted? No. No. ¿No sale o qué? Bueno, si me llaman alguna amiga voy por ahí. Ustedes no salen porque todavía queda un bloque más de esporte. No. No.